Pues hablando, practicando el idioma, se siente que ha querido intercambiar idioma también, entonces de esa manera también no sé cómo sigue. ¿Y cuál fue tu ruta? Esta vez decidí venir por Estonia, o sea, fue México, Madrid, escala en Helsinki, Estonia y luego autobús para llegar a San Petersburgo. Entonces, bueno, así es como llegué en esta ocasión. La ocasión pasada vine por Turquía, porque en Turquía no hay ningún problema para poder llegar a Rusia, pero bueno, tengo entendido que también puedes llegar por Dubái, puedes llegar por, creo que Cuba y algunos otros países, entonces yo quería explorar en esta ocasión la parte de Estonia, de Tallinn, en el autobús. Pues yo me lo imaginaba más complicado, pero no es tan complicado. ¿Sí? ¿Lo recomiendas? Sí. Sí, sí. ¿Y en qué sitios comprabas los pasajes y eso? Hay una página que se llama Lux Express, lo puedes pagar desde tu país, en este caso es de México, te metes a la página, buscas la ruta que dice Tallinn a San Petersburgo y listo, escoges tu asiento y todo esto y ahí te explican más o menos qué bueno que te vas a tener que bajar del camión, vas a pasar por Passport Control y luego te espera otro camión y entonces ya te llevas a San Petersburgo. Ajá, sí. ¿Y el tema del efectivo, tienes que llevar efectivo o cómo haces? Sí, inicialmente sí porque actualmente justamente las tarjetas de la Mastercard y Visa no funcionan aquí en Rusia pero si tú traes efectivo lo que puedes hacer es, ya estando aquí, lo que yo hice fue sacar una tarjeta de un banco de aquí de Rusia y entonces ya yo puedo meter como el dinero de aquí para no estar cargando tanto de efectivo pero sí, inicialmente pues tienes que traer dólares o euros. Ajá, bueno y me gustaría preguntarte porque tú fuiste desde el inicio, desde diciembre del año pasado parte de la suscripción, una nueva iniciativa que tuve justo para los que quieren mejorar su idioma también participaste en el curso, ya, en el curso también dijiste. ¿Me podrías contar un poco sobre tu experiencia durante estos meses y si eso te ha ayudado en tu viaje esta vez? Sí, claro. La verdad es que la suscripción es una muy buena herramienta porque ponemos temas, ¿sabes? o hay temas que se ponen y sobre estos temas pues hay palabras, hay un texto que está escrito en ruso y hay un texto que está escrito en español, entonces tú aprendes palabras nuevas y luego las pones en práctica con estos textos también hay preguntas dentro del tema que estamos como viendo cada vez que tocamos un nuevo tema esto lo hacemos cada 15 días y pues hemos hablado de muchos temas distintos, diversos, muy interesantes unos muy profundos, otros no tanto Comida Comida, siempre sale la comida pues obviamente en Latinoamérica y todo pues hay mucha diversidad, ¿no? por supuesto que todos tenemos algo que nos gusta y también pues aquí en Rusia pues hay comida que es muy rica y que bueno, intercambiamos como esta parte cultural siempre, ¿no? Siempre es importante como practicar y entonces el estar como en contacto con otras personas tanto de otros países del mismo Latinoamérica como de ruso parlantes, digamos nativos, nativos, ayuda mucho a entender y a practicar el idioma de una manera pues más viva, ¿no? o sea, cómo hablan realmente también ellos y cómo hablamos nosotros también dependiendo del país en donde nos encontremos, ¿no? ¿Cómo te sentiste las primeras veces que nos conectamos con nativos cuando ellos comenzaron a hablar rápido quizás o... y después sí... porque yo veo que muchos alumnos tienen ese choque como que saben las palabras pero llega un nativo y comienza... se quedan estancados Bueno, es que... es claro, es un poquito difícil en un inicio cuando escuchas hablar a alguien rápido o como hablan normalmente pero siempre es importante hacerlo y tratar de entender, escuchar y todo porque solo de esta forma es que te vas a ir acostumbrando a escuchar el idioma y a entender las palabras pues al principio sí fue difícil pero ahora sí puedo decir que escucho hablar ruso a las personas y el contexto lo entiendo ya bastante bien ya puedo contestar sobre varias cosas también entonces pues esto fue a raíz de estar escuchando todo el tiempo como mucho pues a las personas que había ruso, ¿no? ¿y fue como que comunicación solo dentro de las reuniones del chat o también hubo intercambio normal como de día a día estabas comunicando con gente rusa? no, sí, también puedes intercambiar como mensajes y cosas con motivos, ¿no? esto pues es lo mismo o sea, ayuda justamente a que puedas entender un poquito más a estar como... tomando esta parte del idioma hacer la parte de tu día a día porque al final de cuentas la práctica y el escucha y todo esto siempre es algo que vas a necesitar si es que quieres aprender algo bien, ¿no? la constancia, digamos, la disciplina y en este viaje tú conociste algunos rusos nuevos sí, sí, tengo algunas experiencias chistosas, buenas, divertidas por ejemplo, pues de repente cuando viajas así solo conoces a gente pues en un camión o conoces a alguien en el tren por ejemplo yo conocí a una persona en el tren empezamos a hablar de nuevo esta persona pues hablaba solo ruso yo entendía el contexto y yo respondía de acuerdo a lo que yo entendía también lo bueno es que me entendía también a mi ruso digo, bueno o malo pero de alguna forma se ha avanzado y ha avanzado con esta parte y esta práctica, ¿no? entonces sí, claro conoces a nueva gente y esto también te ayuda y es bueno bueno, las últimas dos preguntitas si recomiendas eso a gente que aprende ruso y la segunda es ¿qué dirías a los que todavía no conocen Rusia? si vale la pena conocer bueno, pues Rusia la verdad es que a mí no me deja de sorprender es un país muy bonito a mí me encanta yo el amor por Rusia las ganas de conocerlo yo lo tenía desde que tenía como unos 20 años hace ya bastante tiempo en la prepa en la universidad entonces siempre tuve esta parte y ver y estar en un país donde lo viste en la universidad escuchabas de esto en la preparatoria conocerlo y ver la modernidad que tiene este país la verdad es que es algo que vale mucho la pena hagan el esfuerzo no está tan difícil mucha gente luego piensa que no se está muy lejos que es muy difícil llegar y más con la situación actual pero la verdad es que si quieres hacer algo puedes hacerlo depende de qué tantas ganas quieras algo tú puedes tomar la decisión y hacerlo entonces venir pues no nada más se puede quedar en un deseo si realmente quieres estar en un lugar puedes hacer todo lo posible para estar en ese lugar y aquí estamos y aquí estamos y está siendo buen clima bastante buen clima sí, sí, ayer tocó sol y hoy también un poco entonces bueno sí qué lindo verte acá en vivo no solo en la pantalla gracias bueno, bienvenido así que muchas gracias Carlos gracias